Arriba las palmas todos, arriba las palmas y dos malas que hagan pensado tu dulce mirada mamá y de mi amor de la vida yo te juro que te quiero que te invito a morir si te vas a dar a todos que no te cuesta en paz no te cuesta en paz no te cuesta en paz que te invito a morir si te vas a dar a todos te cuesta en paz un monte de día . arriba 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 entNo arriba arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!